Creo que no te importa que lo digamos, has dicho que te gustan los penaltis, cuéntanos eso porque España puede ganar la final o puede perderla en penaltis, si llegamos a penaltis, cuando Cata se bajó los palos, tocará los tres, como me has dicho antes, ¿qué pensará Cata y estará contenta Cata de disfrutar de una tanda de penaltis? Sí, a ver, prefiero no llegar y ganar, la verdad, pero si llegamos, pues es algo que al final creo que a las porteras nos gusta, porque, jolín, te sientes como que puedes salvar a tu equipo y al final te gusta esa presión, creo que es súper guay sentir eso y que sí, pero como te digo, ojalá no llegar. El otro día una persona cercana a ti, una persona cercana a la selección me dijo que Cata para entrenamientos como nadie, ¿en penaltis para como nadie? Bueno, al final nos conocemos mucho y es verdad que no es tan real que me tire alguien que me conoce mucho y que yo lo conozca, pero sí que es verdad que, bueno, paramos y nos meten mucho, al final entrenamos eso, pero no es tan real como en un partido.